¿Cómo estás viviendo de la fotografía? La buena foto, tanto el fútbol como los toros, el automovilismo, todo tiene su chiste, el básquetbol, todo tiene su momento de ser, si te pasas pues ya, no te dio la foto, me gusta también mucho la fotografía documental, la fotografía, fotoperiodismo, fotografía construida también me gusta mucho, toda la fotografía, toda la fotografía. ¿Y actualmente laboras en mi medio? No, tengo mi medio, Aguascalientes Digital y ahorita le estamos dando por ahí. Ah, está bonito, uno se piratea cosas muy bonitas de ahí. Ahí, este, a tus órdenes. Pero, a ver, para que la gente ingrese es Aguascalientes Digital en Facebook. Aguascalientes Digital en Facebook y página de internet es AguascalientesDigital.digital. Y, este, también hacemos un poco de contenido, entrevistas, documental, le damos a todo, ¿no? Todo lo que sea contenido y sea del interés de las personas. Por ahí le estamos. ¿Y algún momento que tú digas, ay, cabrón, ¿qué? ¿Dónde estuvo este? Eh, fíjate que me emocionaba mucho en el fútbol, ¿eh? En el fútbol es... ¿Viste a la América, güey? Muchísimas veces. La América, las chivas, Monterrey. Digo, los más grandes, ¿no? El super azul. Cementero. Cementero de corazón. Pero, es decir, captar esa gráfica es la que da vida. Sí, los momentos, los momentos. Por ejemplo, los toros, tú ves, ¿no? Tiene que estar sometido el toro y ya sometido, ya es una fotasta, ¿no? Fíjate que en el tema de toros, no hay manera de explicar más que viendo, ¿no? Viendo, sí, 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 es la pasión, ¿no? Hay muchas personas, depende de la pasión que traigan, ¿no? Que tan apasionado seas, o sea, hay muchas personas que no son fotógrafos y son apasionados los toros y me dicen, no, esta foto, ¿sabes qué hora no está bien? Ajá. Porque es así, así asado. Por lo que decías, ¿no? Del sometimiento, bla, bla, bla. Efectivamente, sí. Cosas que ven ya las personas que les gusta el arte del toreo, que las personas comunes no lo detectan, ¿no? Que ya están muy empapadas de todas esas sensibilidades. Uno con que pasa el torito sale, ¿no? Sí, ir a gritar ole, ¿no? Y tener tu vasito de chela ya estamos de otro lado. Pero el arte es arte, ¿no? Claro, sí, sí se disfruta. No, genial.